Antes de empezar con el video les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan click en el botón que dice suscribirse, y luego le dan click a la campanita, para que así les llegue primero mis videos gracias. Aquí traigo los emparedados de queso mordecai. Deben de estar ricos. Si supongo que si mordecai. Pero que rayos mordecai, que estas haciendo? Tu tranquilo Rigby, solo déjate llevar. Por rayos esto me esta gustando. Rigby, tu estas mas rico que los emparedados. Ya no hables mordecai, y sigue besandome. Bueno mis amigos y amigas del canal, espero les haya gustado este video, se que fue algo raro y muy bizarro xd, pero bueno quería subirlo al canal, comenten que les parecio esto. Y ya saben que este video es para la sección de video random, estén atentos porque mas tarde subiré un video mas de creepypasta, ya que varios me lo estuvieron pidiendo, de aquí a 2 horas o 3, subiré un video mas al canal, y ya saben suscribanse al canal para llegar a la meta de los 130.000 suscriptores, y activa la campanita si ya estas suscrito, si quieres salir saludado en los videos, pues síguenos en todas nuestras redes sociales, y dale like a todo y corazones, al igual que este video. ¡Suscríbete al canal!